Contar Su propia realidad La que nos imagina Oh Imagina Oh Imagina Oh Imagina Oh ¿Verdad? ¿Cuál es la verdad? Este parcerio nos atrapa Si hay un derecho Al revés Con la excepción de Imagina Dos segundos hace Y una vez hasta Moviendo y intentando Solo por eso Porque cada día Quiero vivir Alucinado 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 E Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.